Hola amigos, este es otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí, y sí, muchachos, otra vez, otro videito de los Brawler Z, en pocas palabras Brawler que me dan asco, personalmente a mí ya, o a la mayoría, ya me verán, el último creo que seguramente me van a linchar y seguramente me denuncien por acoso, pero lo odio, ya creo que sabrán algunos que me conocen, cuál será, bueno, Ash, literalmente el basurero, literalmente la basura de Brawler, literalmente recoge basura, literalmente el bote de basura, y no queda corto Ash, no sé por qué han puesto Ash de Pueblo Paleta con este Ash, la verdad que tremenda cochinada, con todo respeto, una basura, los May Ash, seguramente ahorita me están odiando, pero horrible Brawler, dispara horrible, boten la basura muchachos, no en la calle, pero tampoco así, con este Brawler, en vez de dar, prefiero, prefiero escuchar lo del castillo. Una vez, una tarde, llevaba un niño, un pollo, a la espalda, y el pollo, el maestro no sabía qué cosa estaba llevando, y quería preguntarle al maestro, y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba... Disculpen, disculpen, ya no sigo, solo quiero decir que me sigo preguntando hasta ahorita, qué mensaje quería darnos. Siguiente nomás, siguiente, discúlpenme, es que era mi duda. Grif, es pianista, para mí es pianista, ok, y el que me diga otra cosa es fan de Kuno. Solo quiero decir que... De verdad es que no, no, no tengo ningunas otras palabras para decir este Brawler. Eh, los disparos... Es que, me quedo sin palabras, discúlpenme, es que... Qué basura. Y tiro un chancho como Gaget, tipo, ¿por qué un grifo, un pianista, tira un chancho? Esa es mi gran pregunta. Esa es mi pregunta que no me va a dejar dormir hoy día. Y, bueno, solo tengo que decir que a nadie le gusta este Brawler. Eevee, ah, perdón, no, Eevee, es un extraterrestre que cuando dispara hace más daño más lejos. Su disparo, como era una bolita, de ahí salen más bolas más grandes, lo que te gusta. Eh, y esa ulti... No voy a decir que se parece porque no quiero que me baneen. La verdad no sé quién fue el creador de este Brawler. Creo que tuvo un poco de... De ganas. Ya entenderán. No... Sin comentarios el Brawler. Otro Brawler. Barney. Ah, no, digo... Rex, creo. O... O... Sí, Rex, dinosaurio. No sé cómo es. Para mí es Barney, ¿no? Han sacado Barney en Brawl Stars. Otro Brawler, la verdad que... Eh... Nada... Nada divertido para mí. Eh... Nada... A ver, este puede ser un poco más salvable, ¿no? Este podemos ser ahí que vas, te engancha. Un poquito más didáctico, ¿no? Como los otros que han venido haciendo, ¿no? Bueno, acá te lo puedo salvar un poco si te gusta, ¿no? Acá si te gusta, eh... No, ahí estamos, ¿no? Eres fan de Castillo, pero no de Kuno, al menos. Mortis. Solo tengo que decir que este Brawler lo odio con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando pushaba siempre me tocaba gente muy rara y no nunca me gustaba. Y por eso está en esta categoría el Brawler más odiado para mí. Sí, ya sé. Por favor, Percel, si me escuchas, elimínalo, por favor. No quiero más. Ayúdame. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, Profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? No, 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 no. Gracias por ver el video.